Miércoles 13 de Septiembre El que piensa que está en pie, cuídese de no caer. 1 Corintios 10-12 Jehová nos ofrece su poderoso Espíritu, el cual nos da fuerzas para resistir las tentaciones. Y mediante su palabra y la congregación, nos advierte sobre peligros como malgastar tiempo, dinero y energías en cosas que no son indispensables. Aspen y Jane durante años fueron precursores regulares en una zona de su país donde se necesitaba ayuda. Aspen dice, Le pedimos a menudo a Jehová que nos ayude a no caer en tentaciones ahora, que ya no podemos participar tanto en las actividades cristianas. Le pedimos que nos ayude a mantener fuerte nuestra amistad con Él y a seguir predicando con entusiasmo. Otra tentación que se ha hecho muy popular es la de ver pornografía. La realidad es que hay quienes han caído porque han pensado en cosas que no debían. Miles de nuestros hermanos han dicho no a la pornografía. Nosotros también podemos. Nosotros también podemos.